...de hermosura a lo que hay a las 7 de la noche en América TV. Las mujeres más lindas de la televisión están en este programa. Óyame, qué gustazo de verdad presentar al señor Real. Realmente es un placer tenerlo porque ya es reconocido por nuestro público como un toque de sabiduría, como un toque de inteligencia y de conocimiento. ¿De qué nos va a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, enfocarnos en los carteles. Es importante llamar la atención sobre lo que está en ese desastre realmente, tanto el de Sinaloa como el de Medellín, como eso de verdad que es terrible. Carrucho, Carrucho, limpia un poco tu mente, mira a ver con quién te reúnes, con quién andas. Vamos a hablar de los carteles de Miami, de toda aquella gráfica que oftalmó torrinolaringólogamente está diseminada por toda nuestra ciudad. Yo me puedo repetir lo del otro, pero despacito. A ver, oftalmó torrinolaringólogamente se desplazan todos los carteles que forman la gráfica de nuestra ciudad. ¿Esa prueba hay que hacérsela antes de los 40 o después de los 43? Bien, antes de los 39. Antes de los 39. Bueno, pues hoy tenemos este toque realmente que nos atrae el señor Real y ha sido por todo Miami, ¿verdad? Por todo Miami. Siempre. Es gigantesca la cantidad de carteles que hay por todo Miami. Ya no den la muela, ya, 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 ya no den la muela, que tiene un segmento para usted solo. Aquí está, Andar Miami. Una ciudad moderna, progresista. O sea, a la antica, se hace notar por su publicidad gráfica. Los carteles que anuncian sitios de interés, servicios o comercios, revelan el alma de quien los pone. A veces, en grandes espectaculares o billboards, como decimos en inglés. Otras veces, en simples letreros, hechos a mano. Por ejemplo, este. ¿Te llevaste una roja? ¿Te metieron un ticket de camarita? Pero, ¿qué es llevarse una roja? Si no vive usted en Miami, sería incapaz de imaginar que se trata de pasarse una luz roja del semáforo. Que es, meterte un ticket de camarita, equivaldría a coger una papeleta o un boleto e introducirlo en algún sitio para obtener algún artefacto fotográfico. Pero no, se trata de una multa de tránsito provocada por una de estas cámaras dispuestas para cazar infractores. ¿Ibas corriendo en Skull Zone? Coge mi teléfono y llámame para atrás. ¿Cómo podría llamarse a alguien para atrás? Psst, psst, psst. Yo te limpio el récord. ¿Qué es limpiar el récord? ¿Se trata acaso de borrar alguna grabación o desaparecer alguna pista de audio? No, mis queridos amigos de Andar Miami. Llamar para atrás es la traducción en spanglish de Call You Back. O sea, llamar de vuelta y limpiar el récord es borrar tus archivos de los registros policiales. Analizar los carteles de Miami, les aseguro, dará para más de un programa. Pero por lo pronto, los dejo con estos, una verdadera joya a la imaginación y a la gramática de Cervantes y Shakespeare. Yo soy Arsenio Real y los invito a Andar Miami a leer los carteles conmigo en el Happy Hour. ¡Qué clase realmente! ¡Muchísimas gracias! Me imagino que sigue usted con nuevas propuestas, ¿no? Vienen muchos más. ¿Qué más tiene? Muchísimos carteles. ¿Qué tiene el tintero? Muchos carteles, hay carteles, hay también carteles. ¿Y? Y carteles. Pero sobre todo tendremos pronto... ¡Ya, ya! ¡Carteles! ¡Carteles!